¿Qué significa el plan estratégico? Cuando hablamos del plan estratégico, siempre pensamos de metas, de tiempos, de fechas, de recursos. ¿Qué piensa usted sobre este agobio que puede generar tal vez un plan estratégico? En algún momento usted comentaba de que sin prisa pero sin pausa. ¿Qué significa esto? Bueno, Fernando Rielo, que es el fundador de los misioneros y misioneras identes, cuando en alguna ocasión él hablaba de cómo se tiene que gobernar una institución religiosa en este caso, él decía que hay dos vicios de la persona de gobierno, que son la superficialidad y las prisas. La superficialidad es el no profundizar en los problemas, pasar de largo, no darle importancia a las cosas, pensar que las cosas se resuelven por sí solas, pero también las prisas, el querer resolverlo todo al mismo ritmo, es decir, de un día para otro, para ayer, como se suele decir muchas veces, esto es para ayer. Eso, desde mi punto de vista, anula toda gestión realmente verdadera. La gestión comporta el abordar con detenimiento y profundidad necesarios cada problema. Ver que los problemas, como se suele decir, no son enemigos, sino son amigos. Es cómo podemos convertir los problemas en una oportunidad, porque cada problema es un síntoma y cada problema es una universidad. Es eso que se dice de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Hay que verlo siempre medio lleno. Lo que muchas personas ven como un problema, bien visto, bien analizado esa circunstancia, en realidad es una oportunidad. Entonces, eso, si uno va deprisa, si uno quiere todo para ayer, es incapaz de apreciarlo. Y, desde luego, la tensión, el estrés, no ayuda ni a resolver los problemas, ni a un trabajo mejor, ni a una vida más saludable. Al contrario, es una fuente de enfermedades y una fuente de problemas en las relaciones humanas. Gracias.